¡Vale! Vale, escúchense con esa cinta médica ahí. ¿Qué es que estoy haciendo? Estoy midiendo el pan. Porque aquí, aquí, en este negocio, las cuartetas tienen que tener 6 pulgadas mínimo garantizado. Y mira. ¿Cuánto es que tiene que medir? 6 pulgadas. Ahí no hay 6 pulgadas, ahí hay menos. Ahí hay menos. Yo lo sé, animal. Pero la gente no viene aquí a comer con una cinta médica. No se van a enterar. Eso es trampa, ¿vale? No hay trampa ni trampa. Mira, según mis cálculos, un bollo de pan, mire, 24 pulgadas, ¿verdad? Dos pies. Si yo lo pico en 6, me da para 4. Pero si yo cojo el bollo y lo pico en 4, me da para 6. ¿Te das cuenta? El bollo está caro. Hay que rendirlo, ¿entiendes? Pero no vamos a pelear. Vamos a dejarlo así porque el año empezó y yo quiero empezar en paz. Y yo voy a perdonar a todos mis distractores. Y todo es borrón y cuenta nueva. Estamos empezando el año. Ajá, llegó lo suyo ahí, llegó lo suyo. Llegó lo suyo. Voy a cobrar los nueve meses de renta que me debe. Un momentito, doña Mercedes, que no son nueve, son ocho nada más porque este no se ha acabado. Pues págame ocho. No, 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 no. Porque a mí no me gusta deberle a nadie. Si le debo nueve, le pago nueve. Si no, no le pago nada. A mí no me gusta darle debe a nadie. A mí me debe dos meses, no me ha pagado. Bueno, pues podemos conformarme con dos meses y me cuadra dándome el aguinaldo atrasado. A ver, María. ¿Y si le da la octavita? ¿Se lo baja cuatro meses? Lo que te voy a dar a ti es el cabezudo de la calle San Sebastián. Cállate la boca. Mire, doña Mercedes, la verdad es que las navidades estuvieron tristes. Bien tristes estas navidades. Y cada vez esto está peor. Este año empezó que si no se enciende con las octavitas y el día de la candelaria estamos echados. ¿Y por qué no me enciendes el cuerpo? A ver, María. Si esto lo que tiene son dos bombillitas ahí. 40 watts es lo que te puede dar. Mire, mire aquello, doña Mercedes. Encéndela esta. Hay que encenderla a Costa Azul. Hay que encenderla para los secos también. Vale. Vámonos para casa. ¿Para qué? Hacer pasteles aquí. Yo pongo la masa y tú pones la carne. Pero si esto lo que tiene son... Esto es lo que tiene son aceitunitas ahí. ¿Quieres que te vuelva una pasa para que te escupan? Mire, doña Mercedes, vamos a hacer una cosa. Yo voy a tratar de reunirnos unos chavitos, pero venga más tardecito, por favor, a ver qué se hace. ¿Sabes qué? ¿Qué? Quiero que te me pegues como marbete a cristal. Está... Eh, María, si usted... Si don Vale está tan viejo que no pasa la inspección. ¡Cállate la boca, Junior! El tubo lo tiene con escape. Te voy a meter con el mofle en la cara. ¡Cállate la boca! Mire, no es que le esté botando, pero estoy haciendo algo muy importante. Así que venga más tardecito y hablamos. A ver si puedo reunirle unos poquitos de chavos. ¡Chócame! ¿Qué es eso? ¡Chócame y sácame el airbag completo! ¿Pero qué le pasa a esta? Póngale el bondo, póngale el bondo. ¡Escállate la boca! Está tendrá seguro. ¡Mira, María, que si no la tengo ya lo consigo! ¿Qué pasa? Don Vale, mire el último que tengo. Esto no lo tiene nadie, mire. Esto es Wonder Woman, 1984. La primera parte mala, mala. Pero tengo la segunda parte que es buena, 1985. 1985, la tengo aquí. Mire, ¿y sabe qué tengo, Don Vale? ¿Qué más tiene? Esto no lo tiene nadie. Mire, aquí está la juramentación de Biden. ¿Cómo va a ser si eso no ha sido todavía? Y si me da cinco pesos más, le incluyo lo que hicieron los trompistas después. La tengo aquí. Otra cosa que tengo. Mire, Don Vale, esto es que a usted que le gusta el deporte, mire. El primer juego del indoor con los metros. Aquí está. Pero si el indoor ni siquiera ha practicado con el equipo. Ya ha bateado dos on-road, empujó a cuatro carreras y está listo ahí para el MVP. De verdad. Mire, y tengo, eso sí, eso lo tengo ayer. No lo tiene nadie. Tengo lo que todo el mundo está buscando. Tengo la vacuna de Pfizer. ¿La vacuna? La de Pfizer. Y no se tiene que pullar. No, porque como viene congelada, la tengo en Limber. O sea, en vez de pullarse, se la chupa. Me la chupo, mira qué bueno. Tengo también, mire, la de Moderna, en una sola dosis la tengo. Una sola dosis. Sí, es por supositorio. Por ahí no le va a entrar el COVID, ¿sabes? No, pero esa no la quiero, porque si es una sola dosis, es doble. Exactamente. Mire, y esto es lo que todo el mundo está buscando. Cuando tengo el PlayStation 6, ahí lo tengo. Pero cómo va a ser. Sí, sí, es que acaba de salir el 5. Eso se trata de la piratería, don Vale. Yo tengo lo que no ha salido. Mire, y tengo ahí una amiga que quiere hablar con usted. Mira, mami. Anda, mira, eso. Bienvenido, estoy aquí para servirle a ustedes tres. Don Vale, perdón. A ustedes tres o cuatro, la gente que tú traigas, a los que hayas invitado para acá. No, 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 tranquilo, yo ya no espero a más nadie. Mire, yo soy reportera de Farándula. Y vengo a hacer una entrevista aquí sobre el merenguero Mickey Miguel. Ay, bendito, la acompaño en su sentimiento. No había nada mejor. Que le mandaron a cubrir ese mondongo. ¿Y qué fue? ¿Chocó el carro otra vez? No, no, ese es otro merenguero. No, fíjese tan bonito que Mickey Miguel habla de usted. ¿Eh? Él me insistió que la entrevista fuera aquí para darle promoción a su negocio. ¿Qué verdad? Mira qué bonito. ¡Toma ese cantazo! ¡Toma ese cantazo, Don Vale! Es que te entendí mal, yo creía que era el otro. Ese muchacho es como un hijo para mí. Eso es sangre de mi sangre. Y si se me coagula, es morcilla de mi morcilla. Mire, mire, Don Vale, yo lo que pasa es que como me porté mal con Mickey, pues yo le dije a hacer la entrevista aquí y él decidió hacerlo aquí. Y esto, esta entrevista que va a salir, esto es promoción. Esto va a salir en todas partes del mundo, ¿sabes? ¿En el mundo entero va a salir? En todas partes, Facebook, Instagram, YouTube, todo. Anda. Mundial. Pues mire, quiero que sepas, siéntese por aquí, elegante reportera, que ese muchacho yo lo quiero muchísimo. De hecho, él empezó aquí. Su primer éxito, lo escribió para mí, me lo dedicó. ¿De verdad? El bollo de Vale se llamaba. Sí. No pegó mucho, pero la gente que venía se volvía loca cuando lo oía. Mire, eso es embuste, eso es embuste. Cállate la boca. Y a este, a este lo quiero más todavía. ¿Qué? Porque este es un comerciante honrado, humilde, que empezó abajo. Sigue abajo y sigue abajo porque no sirve para nada. Mira, pero si eso es embuste. Cállate la boca. Este, y, eh, 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 desean algo de comer. Eh, sí. Y yo tengo la boca cuadrada, este, don Vale. Mire, comida se va a apreciar. Desean todos algo de comer. Cuarteta, que esa es la especialidad de la casa. Eso es un sándwich que tiene cuatro carnes. Tiene pollo, viste, cerdo, y la cuarta carne. La que el chef te meta. Y tiene el nuevo. Ah, ¿verdad? Sí. El juez, eh, tengo el sándwich de la semana, que es el juez del supremo, que tú lo propones y se queda guindado. Tengo también el Manuel Natal, que ese, ese te demanda a irte para el baño corriendo tan pronto te lo comes. Y, y tengo también el Trump, que ese te forma un revolución, una revolución en la barriga. Excelente, ok. Ok, viene cuatro sándwiches, cuatro sándwiches, cuatro cuartetas. Vale, no se meta esto. Esto es la mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Pero, ¿cómo va a, vamos a coger cuatro sándwiches de aquí? Dame tres sándwiches, algo más. Vale, pero, bueno, otra, pero. Don Vale, esto va a salir en todos lados. Ajá. En todos lados va a salir, sí. ¿En todos lados va a salir? En todos lados va a salir. Dame, 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 déjame ver, déjame acá, déjame cosas de beber para estos muchachos también. ¿Cómo que es para beber también? Dame, dame tres. Dame tres de esos. Los jugos están caros. ¡Dámelos adelante esto! Ya voy, pero estoy bien arrollado, dame una oportunidad aquí. Mira. Mira qué rápido soy, ya te los envolví. A ver, María, qué velocidad. Aquí tienen, que lo disfruten, que les guste mucho. Ay, gracias. Muchas gracias. ¿Quieren algo para llevar también o no? Sí, sí. No, 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 no. ¿Quieres uno para llevar tú? No, déjame dos para llevar. Dame la bolsita esa. Yo siempre tengo uno para llevar. Que lo disfruten. Gracias, gracias. Dame los pilones esos para que se los lleven como artesanía, de recuerdo. ¿Los pilones? Toma, mijo. Mire, este, don Vale, esto está pegado ahí. Pues, dame. ¿Y la maceta cómo está? ¿La maceta está? Aquí tiene, para que te lo lleves de recuerdo, mija. Ay, mira quién viene por ahí. Vale. Papacito lindo. Papacito lindo. Papacito lindo. A ver, María, lo que hacen los billetes. Si esta fuera a ser Star Wars, sería Chewbacca. Cállate la boca, que te voy a sacar el sable de luz. Dime, mija, qué es lo que tú quieres. Ay, Vale, tan bello que tú eres, Vale. Es que, no sé, hoy me levanté bien creativa. Mira para allá. Y te tengo una propuesta. Ajá. Si hay que besar, se besa. Si hay que sobar, se soba. Y si hay que agarrar, se agarra. Sí, 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 sí. Pide por esa boca, ¿qué tú quieres? Lo que sea para ti. Escúchame, papacito. Escúchame. Dígame. Mira, ¿qué te parece si tú inviertes en el beauty? ¿Qué te parece? Escúchame, escúchame. Vale, no se meta. Cállate la boca. Si tú y yo nos convertimos en socios del beauty. Sí, o sea, tú inviertes y nos convertimos en socios. O sea, tienes que pensar en todas las probabilidades. Me vas a poder visitar cuando tú quieras. Nos vamos a poder encerrar y tener reuniones privadas. Eso va. Eso va. A ver, María. Eso va. ¿Cuánto hay que meter ahí? No, 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 sí, ¿qué está pasando aquí? Ahora fue. Doña Mercedes, por favor, ahora no, que estoy en mitad de un negocio muy, muy, muy importante. Ay, Dios mío. Permiso trepadora insaciable. Mucho para ti. Te vía quietas porque eso es mío. Ay, mira, por favor, bájale dos, que yo sé que ese gimmick es tuyo. Yo lo estaba diciendo por chaval. Yo no estoy hablando del gimmick cuando me refiero a que eso es mío. Me refiero a que Vale es mío. Ay, María, qué cosa. Oye, mira, pueden hacer una cita en el sesgo y hacen el trámpel ahí, hacen la transparencia de esta. Ah, la verdad es que ustedes están. Mire, yo les voy a explicar lo que está pasando. Lo que pasa es que Vale está invirtiendo en el negocio del beauty. Está metiendo billete ahí. Este está invirtiendo en el negocio. Ah, y ella se está peleando a este. Pues, ¿sabes qué? No. ¿Y cómo que tú estás invirtiendo en ella cuando a mí tú me debes nueve meses? Ahí está. Mira quién llegó ahí. Mira quién llegó ahí. Mi hijo santo. Acaba de llegar la sensación del merengue. Mickey, Miguel y los mismos Dorita. Y el mismo Dorita. Ahí está. Oye, Vale, tengo que decirle, Vale, abrí mi libro. Tengo ya 98 bodas confirmadas. Y tú lo sabes. 98 graduaciones confirmadas. Y tú lo sabes. 4 bautizos confirmados. Y tú lo sabes. Y esperando el éxito que ya mismo sale. Estoy como Edidi. Chuli mamea, mami. Chuli mamea, mami. Chuli mamea, mami. Chuli mamea, mami. Chuli mamea. ¡Cállate, mami! ¡Cállate, mami! ¡Cállate, mami! ¡Cállate, mami! ¡Cállate, mami! Vale, estoy tan contento de estar aquí porque acabo de salir del estudio y acabo de firmar una... O sea, acabo de grabar un video y acabo de grabar la canción del video. El éxito, la vacuna. ¿Quieres escuchar? Tiemblo, pero dale. ¿Quieres escucharla? Dale, dale. Ahí la vecina me pidió un favor. Ahí la vecina me pidió un favor. Que la vacunara fuera yo. Que la vacunara que fuera yo. Y se la puse, 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 y se la puse. ¿Vale? Está buena, está buena, está buena. Ya mi mito, ya mi mito. Está buena, está buena. Está mi mito, vale. Ya mi mito. Estamos encendidos. Está mejor que un huevito así, sal. Vete. Siéntate, siéntate. Dame, dame. ¿Qué? Este es mi hijo santo. ¿En serio? Siéntate para que coma, seguro que sí. Dame, dame, dame tres salves. Miki y Miguel y los mismos zánganos, los mismos de ahorita. ¿Cómo le va? No va a hacer. Mira, mira. Mira, gracias por estar aquí. Vale, mira. Mi periodista, la primera entrevista de Miki y Miguel y los mismos de ahorita. Tú come tranquilo, muchachos. Mira, ¿quieres hacer las fotos ahora? Pero que salga bien la guagua. Que salga bien. Vente, que esto va a salir en el mundo, en el mundo entero, muchachas. Usted se va a quedar por ahí. Este es Miki. Miki, pero ¿por qué no van a ir a hacer la entrevista? Aquí, dale. ¿Por qué no van a ir a hacer la entrevista al YouTube? Voy allá, voy allá. Espérate, espérate. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loca? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué nombre no? Eso tiene que ser aquí, Miki. Miki es mío. Es de la clientela mía que viene. Es que Miki también es cliente mío. Él también va al Beauty. Miki, ¿estás seguro? Puedes ir al Beauty. Uy, allá también te voy a hacer una parte. ¿Qué le pasa a esta? Cambia de punto que te están vendiendo la droga mezcla con detergente. Él tiene que ir a... Digo, él tiene que hacerlo aquí porque fue... Esta gente vino a hacer el reportaje de este. Exacto. Tú estás ahogado, ¿verdad? Mira, dame algo de... Yo ya se lo dijimos. Quiero también para llevar. Quiero para llevar también, ¿vale? ¿Para llevar? Dale uno aquí que sobró uno ahorita. Ok, tómala, tómala. No, para llevar. Ya comimos, ya nos vamos. Pero espérate, ¿y la entrevista? Bueno, la entrevista, pues sí, la vamos a hacer aquí. Pero la vamos a hacer aquí cuando éste pegue alguna canción. La hacemos aquí. ¿Cómo que cuando la pegue? ¿Cómo que cuando la pegue? ¿Cuando sea famoso? Cuando sea famoso, hacemos la entrevista aquí. Ah, sí, pues dame el sándwich acá. ¿Qué? ¡Escúpenlo! ¡Escúpenlo! Que quiero vender una comida para pescado. ¡Vamos, vamos, vamos! Se me va el tojo de una misma aquí. ¿Por qué? Pero, pero, bueno, usted no dijo que iba a coger las cosas con calma, que era un año nuevo, que no se iba a molestar. Es verdad. Tú tienes razón. Muy bien. Es que coger las cosas con calma. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Exacto. Y las personas tienen que ser nobles, buenas. Si tenemos diferencias, miren, hay que zanjarlas. Exacto. Y perdonar. Gracias, vale. Ustedes tienen que hacer como yo no voy a hacer ahora. Desgraciado, se me va a hacer. ¡Suéltame, sándwichese! Bueno, ¿qué le pasé? Ahora págueme lo que me debe. ¿Ah, sí? Este, dame eso. ¿Usted acepta macetas pegadas? ¿Cómo? Dame acá.